La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Alexa, ¿estás ahí? Hola Jesús Adrián, bienvenido a la Casa de los Sueños Alexa, qué extraño es pensar que... Pensamos que estamos solos, pero luego nos damos cuenta que realmente nunca lo hemos estado ¿Lo dices por mí? Podría ser, pero lo digo porque quiero empezar esta noche con una canción Que habla de esta realidad, que nunca hemos estado solos Acabamos de pasar por una pandemia donde nos sentíamos solos porque no teníamos amigos No estábamos con la familia ni con compañeros de trabajo Pero en medio de todo no estábamos solos Se quedó conmigo en el fracaso El mi oscuridad y mis momentos bajos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo y sin reproche Él me acompañó cuando perdí mi norte Y a pesar de conocerme tal cual soy Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar Él sigue aquí No Me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Se quedó Se quedó conmigo en el fracaso En la oscuridad que me desvió los pasos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó Se quedó conmigo y fue paciente Y me levantó cuando bajé mi frente Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar Él sigue aquí Él sigue aquí No Me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí No Me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Aunque a veces dudo y retrocedo Aunque a veces piense que no puedo Él sigue aquí 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 No Me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Muchas gracias Alexa, abre mi caja de recuerdos Entendido Abriendo la caja de recuerdos de Jesús Adrián Romero ¿Algún recuerdo en específico? Sí, Alexa El recuerdo más tierno y bello De todos mis recuerdos Accediendo Bueno, esta canción está dedicada para mis princesas Y para todas las princesas que están aquí en esta noche Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi vida Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón De mi corazón se han vuelto ellas Y me alegra la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia Y me alegra la existencia Y me alegra la existencia Es el corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo De mi vida que jamás regresará Mientras tanto Quiero darles Las quisiera detener De mi vida que jamás regresará Sí, mira, creo que Es importante para un artista Para un cantante Recordar la razón por la cual Hacemos música En mi caso Escribo canciones y melodías Para soplar vida Y esperanza En la vida de las personas Qué hermosas Qué hermosas palabras ¿Hay alguna canción Que te recuerde Esas razones Para hacer música? Hay muchas canciones Pero hay una en particular Que me ha gustado Mucho por muchos años Y les voy a leer Un pedacito de la letra Para que vean De qué se trata Dice Esa parte de la canción Yo haré canciones Para ver Si así consigo Hacerte sonreír Y la otra parte dice Yo haré canciones Para ver Si así consigo Fuerzas Para vivir Y hay una Retroalimentación Que se da Entre el público Y el cantante O el músico Hacemos canciones Y a través de eso Estamos recobrando Fuerzas Para vivir Cuando estamos Soplando vida Y esperanza A las personas Y esta canción Es una Es un cover Que voy a hacer De Alex Ubago Y la canción se llama Que no te pueda ver Si ayer tuviste Un día Gris Tranquila Yo haré canciones Para ver Si así consigo Hacerte sonreír Si lo que quieres Es subir Caminar Yo haré canciones Para ver Si así consigo Fuerzas Para vivir No tengo más motivos Para darte Que este miedo Que me da El no volver a verte Nunca más Creo ver la lluvia caer En mi ventana Te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo De mi pensamiento Hoy te echo Hoy te echo de menos Yo Solo quiero hacerte saber Amiga estés Donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría Que solo guardo Lo que fue Mágico tiempo Que nació un abril Miradas tristes Sobre mí Se anidan Y se hacen parte De mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos Para darte Que esta fría Soledad Que necesito darte Tantas cosas más Creo ver la lluvia caer En mi ventana Te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo De mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo Solo quiero hacerte saber Amiga estés Donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Creo ver la lluvia caer En mi ventana Te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo De mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo Solo quiero hacerte saber Amiga estés Donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Áblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Muchas gracias Un aplauso para estos musicazos Por favor Alexa ahora enséñanos el universo Bueno esta canción Habla del por qué Esta canción habla del corazón De mis canciones Porque hago las melodías Que hago Porque hago las canciones Las letras Que hago Y la canción se llama Mi universo Que seas mi universo No quiero darte solo un rato De mi tiempo No quiero separarte un día Solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras Como gotas Quiero un diluvio de alabanzas En mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamiento Que tu presencia y tu poder Sea en mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo un rato No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo Y de mi espacio Que seas mi universo No quiero darte solo un rato No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi Quiero entregarte Cántalo conmigo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas todo lo que pienso Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Sea en mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder Si es mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Muchas gracias Alexa cierra la caja de los recuerdos Dios bendiga, buenas noches Sumando recuerdos de esta noche A la caja de los recuerdos De Jesús Adrián Romero Hasta la próxima